Muy buenas a todos, soy Verse y bueno chicos, os traigo una noticia bastante triste ya que el especial de los subs que iba a hacer en el MetaSoul no va a ser posible ya que Arikheim se ha decidido a cerrar el juego, no sé por qué razón, se ve que no están obteniendo los ingresos que esperan obtener y han cerrado el juego hoy me he quedado así un poco... ya me estaban comentando la gente de que lo iban a cerrar, de que no iban, que no sé qué y claro, me imaginaba que era un traslado de servidores o que estaban en mantenimiento sin más porque no podían entrar pero no, se ve que le han cerrado el juego, no le están dando los beneficios y han dicho, a tomar por culo, si no nos da dinero, ¿para qué vamos a tener esto aquí? así que lo siento mucho chicos, no se va a poder hacer y nada, os pido que si habéis dado un juego free to play en el que todos podamos jugar más de 5 o 10, pues decírmelo y podemos jugar y nada, que tengo muchas ganas de estar con vosotros por Skype, conoceros y en fin, echaros unas partidillas y unas risas aparte, esta tarde iba a subir un vídeo del Syndicate, bueno ya está subido, se publicará sobre las 7 y digo los elegidos así que no vale nada pasar de eso porque ya os digo, no puedo hacer nada, así que pues nada chicos, los siento muchísimo y nada, un abrazo y hasta la siguiente